Como guía de turismo ha sido fantástico, me encanta este trabajo porque es un trabajo sin chimenea, estoy en la industria sin chimenea, porque no se contamina demasiado, se protege el medio ambiente y tenemos la oportunidad de enseñarle a nuestros turistas la gran diversidad que tenemos en el país. El área que nosotros comúnmente visitamos, que es fantástico, es acá y Acha, también visito Tikal, que también es área protegida, zona núcleo como Yashá y varias veces vamos al mirador, que es lo más común. A mí me gustaría invitar a todos que visiten Yashá, Tikal, que visiten Petén, que visiten todo Guatemala, ya que nos caracterizamos por ser uno de los países más diversos de todo el mundo, de hecho lo llaman un país mega diverso, uno de 19 países y entonces si queremos visitar, visitemos Guatemala primero para poder tener un buen conocimiento y poder hablar de nuestras bellezas del país.